Ahora, Más Deportes 9 TVT de Más Deportes Su majestad, Marco Jeffrey Jordan Anota 16 puntos, 7 asistencia y 6 rebotes En su primer partido en la NBA en contra de los Washington Bullers Esto pasó el 26 de octubre de 1984 Un dato romántico Un dato romántico Un dato romántico Un dato romántico Cultural paid辛 Jefferson Un dato romántico Ten en cur ni- Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.